un rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada del anime windbreaker recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido el instituto furin se ha granjeado la peor reputación entre los centros de la zona por tener la media más baja y los alumnos más rebeldes haruka sakura es un joven recién llegado a la ciudad que quiere convertirse en el más fuerte del barrio y así proteger a todos aquellos que le importan para conseguir su propósito lo primero que debe hacer es unirse a una pandilla llamada windbreaker que representa a su instituto y cuyo objetivo es defender la ciudad del resto de bandas y maleantes sin embargo para que lo acepten deberá ganarse el respeto a puñetazos como les revelamos recientemente el episodio 13 de la temporada 1 de windbreaker se emitió ayer hasta hace poco pensábamos que esta sería la única temporada pero afortunadamente gracias al éxito de la animación se acaba de confirmar oficialmente una segunda temporada de windbreaker por supuesto clover works el estudio responsable de space y the promised neverland también tuvo éxito con una adaptación del manga street fight de satoru harai que cautivó al público el programa se ha convertido en uno de los dramas más comentados del año debido a su naturaleza y sus carismáticos personajes a continuación les traemos un breve avance publicado en la cuenta oficial de x ahora todo el mundo quiere saber cuándo habrá que tener paciencia porque no veremos su estreno hasta el próximo año 2025 esta será una serie exclusiva en la plataforma crunch y roll y podemos ver que la serie ya está sucediendo pero rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para esta segunda temporada dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resumen hasta pronto